Música 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Madre Santísima, nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora de Juquila, es también el rostro de la ternura de Dios. Dios, ella se acerca a los que estamos tristes, a los que estamos desconsolados, y sobre todo a los desprotegidos. En esta tercera estación, le pedimos a Dios nuestro Señor, por medio de nuestra Madre de Juquila, que nos ayude a acercarnos a nuestros ancianitos, a nuestros abuelitos que a veces se sienten solos, a nuestros niños que a veces se quedan solos buena parte del día porque trabajan papá y mamá, por ellos que necesitan cercanía, por ellos que necesitan un abrazo, compañía, por nuestros enfermos también. Ella es el rostro de la ternura de Dios nuestro Padre, y desde el cielo nos consigue eso que necesita nuestro corazón, que además de cuidarnos, como nosotros sabemos y podemos, que desde el cielo recibamos ese consuelo, que nuestros viejitos y ancianitos, nuestros abuelitos y nuestros niños, y también nuestros enfermos, reciban una caricia de la ternura de Dios por medio de las manos amorosas de Nuestra Señora de Juquila. Así para nuestras familias, y para esta familia que hoy nos abre sus puertas, la familia Valero, pedimos al Señor que los acaricie con las manos de Nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de Juquila, que reciban muchas bendiciones, que nunca se sientan solos, porque ella nunca nos abandona, ni a ustedes, ni a nosotros, y a nadie en el mundo, porque todos somos sus hijos. Amén.